Nos vamos a centrar en lo bueno, en el festejo, porque estuvimos acompañando a la gente de M&A donde hubo doble celebración. Por un lado, 28 años desde que se fundó esta importantísima empresa que ya tiene varios lugares, no tan solo en Tucumán, sino en otros lugares del país y también el final de este 2023. Estuvimos con Cacho Avellaneda, que es tu propietario, el dueño de esta gran empresa familiar. Si te parece, escuchamos lo que nos decía. Cacho de Montecentro, más bien. Balance nuevamente, excelente. 28 años está cumpliendo la empresa y como digo siempre, hace 28 años cuando he comenzado, comenzado no informalmente, sino capacitándome, leyendo libros. Entonces soñaba con una empresa que trabaje inteligentemente. Hoy a 28 años eso se ha concretado y hoy en M&A no tan solo trabaja inteligentemente, sino sabiamente. Tengo 80 líderes formados a lo largo de todos estos años y en este 2024 estos líderes van a ser encargados de formar 100 líderes más. Cacho de Montecentro, simplemente de vender, de trabajar. Siempre usted lo especifica, líderes, líderes en todo, no solamente en el trabajo, en la venta, sino en la vida. Sí. En M&A se habla de liderazgo, se ejerce el liderazgo, se exige el liderazgo y se forma como líder. Y eso es real. Y no hay otra empresa que le dedique tanto tiempo al capital humano. A mí me gusta trabajar con gente, a mí me interesa sacarle lo mejor. Y esa es la función del líder. La función del líder es inspirar, motivar e incentivar a un equipo para que alcance un objetivo. M&A cumple hoy 28 años, ¿no? Siempre apuntando a la mejora continua. ¿Hay posibilidades de nuevos desembarcos? ¿Cómo se proyectan para los años venideros? Bueno, ya hemos desembarcado en Buenos Aires con dos locales en Buenos Aires, uno en Morón y otro en San Cristóbal. Y el año que viene vamos a abrir cuatro locales más. Y para el 2025 nos extendemos a nivel nacional. Bueno, esas son las proyecciones. Por los 28 años pasaron infinitas crisis. ¿Cómo se preparan para este nuevo gobierno? Bueno, vuelvo a caer en lo mismo. Nadie llega a la cima solo, nadie se puede enfrentar a esta crisis rotunda que se viene, de estos cambios de la economía. Entonces yo estoy tranquilo porque no estoy solo. Entonces tengo 80 líderes con los cuales me voy a apoyar. Para pasar esta crisis. ¿Abrabe van a llegar a ser la primera empresa líder? ¿Cómo se logra eso, obviamente, con estos líderes, por supuesto? Cuando uno quiere tener la empresa número uno o quiere ser líder, bueno, tiene que tener a los número uno. Entonces los número uno son muy exigentes. Te exigen estar en los libros, te exigen buenos sueldos, te exigen buenas comisiones y un buen ambiente de trabajo. Incluso nosotros en este año, ahora en el mes de noviembre, fuimos reconocidos por la empresa Grace Place to Work, es una empresa que mide el clima laboral, entre las mejores empresas para trabajar en el país. MIA, por esta empresa, hemos sido reconocidos como la mejor empresa para trabajar en el país. Y eso tiene que ver con ser la empresa número uno. ¿A nivel personal, proyecto, se ve en un libro? Ah, sí. Todo este año he estado trabajando con Diego Poi, escribiendo mi libro, pero no va a ser un libro. La idea mía es escribir mínimamente 10 libros. Tengo mucho para decir, mucho para ayudar, ya que todos los años, hace 20 años, vengo yo dando charlas a los emprendedores, vengo visitando a los emprendedores. ¿Tienen una política comercial muy apuntada a ese sector de gente? ¿Por medio de programas, de mejoras de precios? Sí, bueno, MIA es la catedral de emprendedores. Nosotros vendemos productos que son bienes capitales. Una persona compra un horno y, bueno, ya tiene su negocio. Entonces, yo, desde siempre, he asesorado a los emprendedores. Muy bien. Un emprendedor compra un horno y ya tiene su negocio, dice Cacho Avellaneda. Hermoso el evento, como todos los años, para sus empleados. Hay que agradecer también la atención excelente que nos dieron nosotros, que fuimos a trabajar, muy rica comida. ¿Qué comiste? ¿Qué comiste? Y había de todo, había empanada, quipe, sanguchitos, niños envueltos. Había, ¿qué más? Bueno, había de todo, muchísima, muchísima comida. Bueno, Alvarito, ahí estamos mostrando imágenes. El saludo para todo el equipo maravilloso de MA, 28 años junto a los tucumanos y, por supuesto, acompañándonos, forman parte de todo pasa.